Tanque de acelerador de la quebrada Guarrús Hoy miércoles 10 de mayo de 2022 Después de la borrasca La cantidad de golondrinas aquí circulando Lo que nos dijo que va a seguir lloviendo en las próximas horas Este 10 de mayo La borrasca de 3 de mayo se atrasó Hasta hoy 10 de mayo Y ustedes pueden notar la diferencia que hay De las 12 a las 3 de la tarde